¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem otra vez. Estamos de aquí otra vez. Ya se nos dividen los capítulos del 6 al 9. Yo creo que vamos a ir punto por punto. Y vamos al capítulo 6. Qué pena que no podamos utilizar a Lisa y a Diana, pero bueno. Vamos a darle a comenzar este escenario. Sí, y a ver qué nos encontramos. A ver, a ver si pasamos estos tres capítulos. ¿Quién está allí? ¡Sakura! ¿Qué debería hacer? ¿Estás bien? Oh, gracias. Me salvaste. Parece que estarás bien. Es un desgracia. Puede que aún hay enemigos cerca. Deberías estar con nosotros por ahora. Oh, ok. Gracias. No sé tus nombres. ¡Aguien volando hacia nosotros! Tranquilo, 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 hombre. Parece que no parece que esté en el mood de hablar. ¡Bienes mejor defendernos! ¡Uh! ¡Derrota a Inoka! Vale. Apatativo. Vamos a ver qué órdenes... Aquí hay un ladrón. Llave del cofre. A ver. ¡Prederick! Tú vete a por estos. A por este. Chrome. Tienes que mejorar un poquito, eh, amigo. Te voy a mandar primero a por... No, tú vente conmigo. Damos a Lucina. Y Lucina. Lo he entendido. Vale. Un momento. Chrome. Más órdenes. Proteger. Vale. Perfecto. Y yo creo que... Yo voy a ir un poco por libre. Y a ver si Chrome mejora un poquito de nivel. Igual me toca utilizarlo para aumentarle ahí el nivel. Porque está con el nivel 5. Ya... Ya hay algunos que están bastante más altos. Y para que no se nos quede atrás. Hija de Chrome ha venido desde el futuro. La princesa del sacro reino, Ilyse. Es amable. Y hace ganas de un fuerte sentido de la justicia. Es cierto, cambiar en el futuro. Lucina que igual no existe luego. Vale. Emplea técnicas ancestrales. De lucha de la familia real, Ilyse. Su veloz ataque. Es capaz de desarbolar grupos numerosos. Vale, vale, vale. Aquí viene. Este nos va a costar de lo lindo, me parece a mí. ¿Eh? ¿No te lo harán de un miembro de la familia royal de Hoshido? Tu punición es la muerte. ¡Que no! Hoshido y Skynates están en este camino. Tenemos que evitarlos de avanzar. Vamos allá. Que sí, vamos a derrotarlos a todos. Así me gusta. Y uno menos. 100 Kaos ya, 111. Tras tomar el bastión... Bastión con mena de dragón. Podrás activar con Y, ¿vale? Para alterar el terreno de batalla. Vale, pues mira que bien. Vamos a coger esto, activamos. La misión está empezando. Toma bastiones para detener... Claro que sí, hombre. Bueno. No hay una opción, pero para luchar. Haz seguro que Sakura se mantenga en la base. Vale. Pero vamos a tener seguro de guardarlo bien. No podemos dejarlo ser kidnapado. Yo he recibido un reporte. He recibido un reporte. ¡Ah, ahí está! El dragón está en ese fort. Si tomamos control del fort, podemos arrastrar el dragón. Vale. Hay otro por aquí. Aquí hay uno. Yo he recibido un reporte. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos allá. A ver cuánta vida le queda. Vamos a activar el... Así me gusta, amigo. Y un nivel más. A ver si es Chrome. No, es Rowan. Vale. La origa celeste. La origa celeste, vale. Vamos ahí. Este que tal está. Ah, sí. Ya acabamos con él. Así. Y vamos a darle ahí un... Un buen repaso a todos estos. Vale. Joder, pero ¿cuántos jefes de bastión hay aquí? Ahí, acabamos con este. A ver si podemos avanzar un poquito más. No, aún no hemos acabado con él. Así me gusta. Otro más. A ver. Vamos a darle. Porque aquí el Frederick, el amigo. Lucina. Para atacar a este. Frederick. A por este. A por la origa celeste. Vamos allá. Vamos a coger esto, aunque no lo necesite. Ahora que están los dos juntitos, activamos el botoncito y a ver cómo... El botón es nuestro. ¡Uuuh! ¡Un puente elevadizo! ¡Mira qué bien! ¡Uuuh! ¡Un puente elevadizo! ¡Uuuh! 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 A ver... A ver... A ver... Este... Frederick. Vete a por este... A atacar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Darin. Te voy a mandar... A atacar a este. ¿Qué? Crom... Ataca a este. Lucina. Ataca a este. A... Jinete de acero. Venga. Vamos a activar el despertar. Y vamos a acabar con este rápidamente. Así me gusta. Nuevo material. Perfecto. Frederick ya ha derrotado a este. A ver... Frederick. ¿A dónde te mandamos? Ah, no. Tú tienes alguna orden ahí. Vale. Yo... Estoy siguiendo hacia arriba, pero creo que se me va a acabar esto. Y por aquí no sé si podré ir. Así que me tocará ir hacia atrás y ir hacia este bastión. Se me acumulan aquí unos cuantos. Vamos a tratar de conquistar esta parte. Dejamos a uno de los nuestros controlando esto. Aquí está el jefe de puesto. Así me gusta. Vale, conquistado. Vamos a ver si conseguimos más materiales por aquí. A ver, vamos a intentar ir por ahí arriba. Creo que aquí no podemos entrar. No, por aquí no... No podemos acceder. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. Vamos allá. Había aquí otro jefe de esos suyos. Y se lo dejamos limpito aquí y vamos ya por lo nuestro. Vale. Vámonos hacia abajo. Ahora voy a por Inoka. Si me meto por aquí. ¿Podré llegar hasta Inoka desde ahí? Si no, voy hacia abajo y ya está. Aquí acabamos. ¡Qué buena esa! Tranquilo, hombre. Estás muerto. ¿Estás listo para ir a la compra? ¡Vamos a verlo! Estamos luchando y perdiendo la batalla. ¡Tú! ¡Cala por las reenforcaciones! ¡Ese reenforcaciones de enemigo! ¡Ese soldado está se rompiendo! ¿Está por las reenforcaciones? ¡Hazlo! ¡La misión está empezando! ¡Excelente! ¡Me gusta esos margen de los ingresos. ¡Vamos! ¡Misión completa! ¡Vamos un segundo ajunto de ahí! ¡Ana! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Subimos a otro puente elevadizo! ¡Anita! ¡Ey! 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 ¡Y otro recuerdito de Ana! A ver, a ver, a ver. Hay muchos aquí, me parece a mí. Lucina. Uf, estos están... Lucina, a por este. Frederick, a por este. ¿Quién está aquí? ¿Qué? Crom. Tú conmigo, aquí. A ver. ¡Fuera! ¡Ya de aquí, hombre! ¡Fuuu! ¡Derrote a los armados y descarta al mago! ¿Dónde es eso? ¡No! ¡Pero si ahora no ha querido activarlo! ¡Vamos! ¡El face! ¡Por favor! ¡Alguien te ayude! ¡Has recibido un reporte! ¡Has recibido un reporte! ¡Están dando guerra aquí a mis amiguitos! ¡La misión falló! ¡Ahora veo un reporte enemigo! ¡El soldado nos evitó y nos llamó por un reporte! ¡Has llegado a correr! ¡Vamos a llegar! ¡No! Fue un reporte enemigo que te haya ayudado! ¡Hasta la lista! ¡Está bien! Vamos a ayudar a este, venga. Vamos a acabar con este antes de cambiar de personaje. Vamos a utilizar esto. A ver, no puedo ayudaros a todos al mismo tiempo. A ver, no puedo ayudaros a todos al mismo tiempo. Si Rowan soy yo. Aún no he logrado matarles. Uh oh, he tenido un maldito. La misión ha fallado. Venga, Rowan. Venga, Mago muerto. Me voy a centrar en ir a por Inoka porque he visto lo visto. Oh no, creo que nuestro objetivo está en peligro. Oh no, creo que nuestro objetivo está en peligro. Ahí he terminado. ¡Esto es el poder real! ¡Esto debería terminar vosotros! Vamos a acabar contigo. Ahí del tirón. Ole, ole, ole. Ahí. Vale, sigamos hacia arriba. Vamos a ver las órdenes. ¿Esta qué? Esta ya puede venir a por este. Me has fallado, amiga. Sí, señor. ¿Qué debería hacer ahí? ¡Esto! Vale, tengo todo a tope. Vamos a coger un poquito más. Vale, vale, vale. ¡A ver, Frederick se supone que ha terminado! Pues, Frederick, tú a por este. A por el jefe de Bastion. La base está en peligro. La base está en peligro. La base está en peligro. ¿Tú, tú, uno? ¿Qué? Tram. ¿Tú, tú? ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Tú! Si es hacia abajo... No, hacia aquí no es. La base está en peligro. Se caerá. A ver, pesaos. Lucina. A la base. Entendido. ¿Qué? A la base. A la base. Frederick. Olvídate de eso. A la base. Roger. Ya me encargo yo del resto. Y ahora sigue así. Me gusta lo que hiciste ahí. Nuevo material. Así me gusta. Acabamos con este rapidito. Y vamos a por el Inaka. A la base. La misión está empezando. ¡A la base! ¡A la base! ¡Por favor! ¡Alguien me ayuda! ¡A la base! ¡A la base! Muy bien, Frederick. ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡Roberta! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! por aquí no puedo llegar hasta Inoka tengo que derrotar a este porque seguir para adelante no voy a poder pues vamos para atrás vale levantamos esto con cabecita Milu con cabecita que no nos venza que no nos venza vamos allá vamos a hacerle ahí un buen combito final con el despertar más el uff este va a ser duro yo también sé saltar saltos vamos vamos Inoka despertar al máximo ¿qué? 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 Vamos, otro poquito más Ya I like the drop margins All that's left, take out their main base Let's hit it now Board is ours ¡Prederick! 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 ¡A este! ¡Ginete de acero! ¡Entendido! ¡La base está en peligro! ¡Trabajará si no actuar! Vamos allá. Me está acostando de lo lindo este tío. Vamos a... De hecho vamos a ver. Lucina. Y este que deje ese de ahí. Vamos a que vengan aquí. A ayudarme todos. No hay ningún... Para recuperar algo de vida. ¡Atácale, Frederick! ¡Ahora sí que está sin hacer nada, amigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ven a ayudarme, anda, amiguito. Entendido. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Voy a largarme de aquí antes de que me mate. Y vamos a tratar de coger algo de pociones. No tengo nada para recuperarme. No tengo nada para recuperarme. No tengo nada para recuperarme. ¡Vamos! 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 ¿No tenemos que hacer nada? ¡Vamos! 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 Me gusta tus aparatos. Lo siento por causa de mi culpa. Me gusta estos margen de caja. ¿Estás listo para esto, Rowan? ¡Me encanta esto! ¡Que bien le esquivamos ahí! ¡Pero es que cada vez se recupera más! Vamos ahí... ¡Ole, ole, ole! ¡Anda ahí, hombre! ¡Vamos, Chrome! ¡Esta fuerza que me siento es increíble! ¡Así me gusta Chrome! ¡Vaya golpeazo me ha pegado! ¡Vamos! 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 ¡Acaba con él! ¡Es que no se debilita, eh! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Es el momento, es el momento! ¡Vamos! ¡Vamos, Chrome! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya le queda menos! ¡Ya le queda menos! ¡Vamos! ¡Hey! Último intento, Último intento, venga Venga, venga, venga Sí, me ha costado, eh Ostras, el Inoka este, que duro La madre, el Cordero Estas personas, me han salvado ¿Qué? ¿Has tenido la idea equivocada esta vez? Bueno, que me ha costado, chavales Bueno, al menos he mejorado algo con Chrome Me ha costado una barbaridad Casi mueres, amiga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno 27.000 moneditas más Ostras, lo que me ha costado Sigue siendo el mejor nuestro amigo Rowan Y sigue mejorando ahí, poquito a poco Vale, arco de hierro Antiaéreo Vale, el resto no es nada del otro mundo Bueno, chavales, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, reconvencérmelo con un buen like Y compartidlo con vuestros amigos Y nada, pero veros pronto en el siguiente vídeo